Estamos con los invitados y yo decía que Piero es como una leyenda en toda Latinoamérica. A él no le gusta mucho que yo lo diga, pero es cierto. Lo quieren, lo aman y tiene así como circunstancias muy especiales de la vida artística que él debe tener marcas en Colombia, en México. Me parece que debe tener recuerdos de esos que hoy vendría bien decirle a la gente que los vivís año tras año. Nací en Italia, me malcrié acá, pero me dieron nacionalidad colombiana y me están dando la ecuatoriana, la boliviana, la panameña y la nicaragüense. ¿Lo estás diciendo metafóricamente? ¿Qué disco de oro ni qué platina? ¿Te dan nacionalidad? ¿En serio? De verdad. Y del resto lo voy a pedir para juntar. Para coleccionar. ¿Así que sos ciudadano del mundo o no? Por lo menos de Latinoamérica es que es un honor además. ¿Qué te parece? ¿Ya sos ciudadano ilustre en Buenos Aires? En Buenos Aires no. No ilustre en ningún lado. En Medellín me dieron la llave de la ciudad. Y cinco o seis años después, otro gobernador me la volvió a dar. Como para reafirmar que políticamente estaban todos... Ya me la dieron, viste, le dije en un momento dado, así, matándome de risa. Y él dice, ¿qué pasa que Medellín es medio bravo? Te conviene tener una combinación nueva. Sí, bueno, porque son lugares muy lindos y que hemos recorrido mucho. Seguimos ahí dando vueltas. Me vino a la cabeza Prema. Ustedes se unen con Prema, ¿no? Ahí tienen alguna cosa en común. Hay como una parte de familia, porque el negro Tordó, nuestro baterista, es parte histórica de Prema. Y también, bueno, gente que trabaja con nosotros, como Juan Leber, jefe de escenario, que también laburó con ellos, Alfa y Santo. Es toda una familia que se movió y está ahí, ¿no? Sí, allá en el comienzo de Badía y Compañía, en el Canal 13, 84, estadios, ¿te acuerdas? Las obras sanitarias, ¿está, no? El obra es que era una bolsa de cemento a la entrada y hubo cuatro que se llevaron cuatro bolsas de cemento. Fue impresionante ese día, no lo olvidaré. Bueno, ¿tenés ganas de cantar un rato? Vamos. Dale. Y después lo vamos a invitar a Bebe Muñoz, 24 años después. ¿Vas a cantar con tu hijo, Bebe? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí, no, realmente es importante porque uno espera... No sé, yo no espero nada más que él que sea una buena gente. Que eso lo hemos logrado con María. Él me insistió en volver a cantar, en realidad. Él, es más, se compró un bajo y empezó a estudiar hace un año para tocar conmigo, para que yo vuelva a tocar. Entonces, este... Que salió un hijo papero. Sí. Qué bueno. Y entonces, bueno, estamos en eso, ¿no? Despacito. Qué bueno, bueno. Vamos por partes. Señoras, señores, en el escenario del Canal 7, en el ciclo 2006, el Tano Piero. Amanecerá y ella va cruzando lento el mar. Ya no volverá jamás, la flor que espera se marchitará, siempre pienso y sueño en ti. Un parque pieno de paisanos, inmigrantes italianos, jugando con las estrellas en el mar. Un paradiso americano, verso un sueño lì lontano, y un amor que se speza en luz. Amanecerá. Amanecerá 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 El pensiero va, la su, con que el amor, que rimase en la, Siempre soñé el pensote. Nuestra historia es el pasado, que entre puertos se ha mezclado, Yo llevo su sangre y ella mi corazón, y de aquella triste flor, brota un gajo del amor, Y así vengo, y así mismo soy, amanecerá. Y estoy besando en mi sol será la aurora, que siempre pienso a ti. Nuestra historia es el pasado, que siempre pienso en mi sol será la aurora, que siempre pienso a ti. Bueno Tano, muchas gracias, queremos escucharte. Otro estreno. Ya que está tan auspiciosa el tema Bolivia, con el indigenismo gobernando, Y invitando a otros países a hacer lo mismo, Hicimos esta canción que se llama Bolivia, es como un barco que sale al mar. Ojalá. Había una vez un pueblo maravilloso en este lugar, Las lunas entre los sueños, los cuatro vientos, la libertad. El sol besaba los cielos, el sol les daba calor, Había una vez un pueblo y un ruiseñor. Amaban la Pachamama y ella les daba su bendición, Unidos por la huipala, siete colores del corazón. Al cielo se agradecía, había prosperidad, La gente vivía tranquila en ese lugar. Pero llegaron los barcos, y nos llenaron de espejos, Los maltrataron a todos, mujeres, niños y viejos. Ya todos saben la historia, con mucha pena y sin gloria, Gente robándole a gente, no dejaron ni los dientes. Bolivia lucha, Bolivia siente, Bolivia sangra entre el oriente y el occidente. Bolivia sufre, Bolivia sabe, Ve como emigran cientos de miles a otros lugares. No seas ladrón, no mientas, no seas flojo, ni seas hervir. Con luna de medianoche, challando coca, vino y alcohol. La verdad de los ancestros, la fuerza de la raíz, Hay mucho que trabajar y reconstruir. Y siempre llegan señores, que nos prometen mil cosas, Parecen ser de la Pepsi, nunca entendieron la coca. Ni dueños ni traficantes, queremos socios y hermanos, Confianza desde nosotros, arriba los bolivianos. Bolivia quiere, Bolivia canta, Bolivia piensa, siente y renace con la esperanza. Bolivia sabe, Bolivia sabe, Bolivia sabe que es trabajando. Bolivia sabe que es trabajando, Bolivia sabe que este es el tiempo y ahora es cuando. Bolivia quiere, Bolivia canta, Bolivia piensa, siente y renace con la esperanza. Bolivia sabe que es trabajando, Bolivia sabe que este es el tiempo y ahora es cuando. Bolivia es como un barco que sale al mar. Bolivia es como un barco que sale al mar. Bolivia es como un barco que sale al mar. Que buena canción, que buena esperanza para Bolivia Que bueno, que bueno Claro, como le va a dar la llave de la ciudad Le entregan Bolivia La salida al mar se le entregan También vamos a vivir una experiencia 24 años después Por primera vez, 24 años después ¿Dónde está el hijo del bebé? ¿Dónde está Javier? ¿Javier? ¿Dónde estás? Vení, vení Javier, vení Era ahora, 24 años 24 años después Acabo de escuchar que tuviste que ver para que tu viejo Hoy, 24 años después, venga a cantar a este concierto Gracias a Dios, sí Insistí mucho para que canta de vuelta Bueno, bien merecido se lo tiene Tiene un cantautor interesantísimo el bebé Muy importante para la música argentina Y que vuelva a estar en un escenario gracias a su hijo Es lo que se merece Sí, muchas gracias ¿Un papero sos, sí? Sí, muchísimo Declaradamente Declaradamente Bueno, ahí vamos a recibirlo al bebé con su amigo Piero Y con el aplauso del público Bebé, escuche otra vez Lo que necesitan los artistas Por más metafísica en la que hablan Que es la energía de ese aplauso Bienvenido, bebé A cantar, amigo mío Esta canción que escribió junto a Facundo Cabral Y que la canta en concierto en el cierre del ciclo 2006 Desde el escenario, Waldo Pugliese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, qué pesado que soñar futuro Cuando el pasado vive en el presente Qué solo y triste que se siente el hombre Entre la nada De la mucha gente Este tema va dedicado a Natalio, viejo amigo Fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera volverte a ver Sonreír frente al espuno Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más El verano en que me amabas Es ancho y negro en olvido Y entre el otoño en el corazón Es ancho y negro en el olvido Y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Otro concierto lleno de sol Gracias Puti Roberto Leo Gracias Tano Piero Gracias Ricardo Tapia Gracias Gustavo Garzón Maestro Muñoz Bebe Gracias Maestro Vitale Gracias 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 Gracias